¿Listos muchachos? Yo te quiero sacrificar, mirar con tu voz que me sigo Es malo saber que no quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Manny, no me hagas eso Sabes que te quiero Tengo todo el corazón Te quiero sacrificar, mirar con tu voz Me quemo por dentro Te quiero sacrificar, me quemo por dentro Me quemo por dentro Te quiero sacrificar, me quemo por dentro Manny, no me quemo por dentro Me quemo por dentro Me lo relleno Por sentir tu amor Es tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, mi amor ¿Cómo me puedes? Estar sin ti Estar sin ti No me amas Estar sin ti Mira Cómo estoy sufriendo Y me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami No me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Y mira Cuando estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Fuerte el aplauso Para ellos Para este género Eba chata Eba chata